Bueno, rápidamente de los Latin Grammys que se celebraron anoche y en tiempo de fotocrónica, vamos a mostrar quiénes fueron las estrellas dominicanas que allí se dieron cine, Juan Luis Guerra, como todos los años, arrasó, ese babarazo, acabó con todos. Vamos a ver entonces la fotografía. Estuvo Milly Quesada, una palabra muy bonita de Tony Ventura. ¿Y quién es? Esa es Coby Quintana. Con un atuendo bien Coby, ella es bien Coby. Dicen que para mí, este es un show de alfombra. Coby es así. Tenían que llamar la atención. Ella es bien Quintana. Ella es más chorra, no importa. Ella es así, mami. Aquí, si no es con licra, no está bien vestida. No, está linda. No, está linda. No, está linda. Yo entiendo eso. Ese trapito se ve mucho trapo, pero seguro es caro, ¿oíste? Morese, villa. Nixta. Seguimos con las estrellas que desfilaron ayer. Sergio Vargas ganó en los premios que se dan antes de que empiece. ¿Cómo se llama eso? En los diferidos. En los diferidos. Pero fue como una especie de reconocimiento. No, no, no. Estaba nominado. Tenía varias nominaciones, Sergio Vargas. Fernandito estuvo también allí. Ah, el reconocimiento fue a Don Johnny, la leyenda viva. Ah, y antes de ayer hubo un reconocimiento. Y ayer, antes de ayer a Milly Quesada. Correcto. Seguimos. Porque ella es miembro de cosas. Claro. Bien merecido, bien merecido. Mira que flaco está Fernandito. Ahí sí. Se ve muy bien rejuvenecido. Ya pasó la etapa de flaco, feo, feo. En la que está Marta Heredia, de la bariátrica. Sí. Ya la superó. Qué bueno. Next. Andy Ventura con su esposa. Y su esposa, bello, bello. Qué linda la esposa. Miren, me gustó la combinación porque el vestido tiene como un caballo, eh. Sí. Ah, es bello. Es de Newman. Es de Newman. Muy bello, muy bello. Next. Esta fue parte entonces de, ya he hecho buen vivo. Qué lindo el vestido. Juan Luis Guerra cantó una especie de medley. Ajá. ¿Cómo fue que tú dijiste? Medley. Una especie de medley. No hay que participar tanto. Baja aquí para que la gente vea esto. Esto yo no entiendo. ¿Por qué es ese pajarillo en televisión? Dime. Juan Luis Guerra cantó una especie de medley. Yo no entiendo. Tú te ves la película de Benjamin Brack. Benjamin Brack. Benjamin Brack. Dice como cuatro canciones a la vez. Cuando termina, pasa con Milly. Milly le da unas palabras a Don Johnny muy bonitas. Hermoso el traje que lució. Mira Juan Luis. Ese barbarazo. El que más se llevó fue Camilo cuatro. Y después Juan Luis. Camilo te ha feito esos bigotes. Qué feo mano. Horrificio. Estuvo también los hermanos Cruz. Sí, Manny Cruz. Y Daniel Santa Cruz. Ahí está la esposa de Manny. Aquí las señoras. Esta es la última ya. Ah, Sara Schwertyn. Estaba nominada. No. ¿Y a qué fue? Mi amor. ¿A qué fue? Hay un listado. ¿A qué fue? Hay un listado de nominadas. ¿A qué fue? Agastar dinero. Que van a los premios si está invitada. Agastar dinero. Agastar dinero. Lu García. Masiel Tavera. Saros Bertin. Bien emitidas ahí. No, mira qué pasa. En el caso de la haitiana, porque es una señorita haitiana. Sí. Ella es de Haití. Saros está en la música. Muchas de estas figuras dominicanas o que se creen figuras aquí en nuestro país, tienen un manager o publicista. Su marido es empresario artístico. Igual, pero tienen un publicista. ¿Cómo se llama? No importa que nadie. Mira, el caso es... ¿Que no importa que nadie? No, no, no. Oye, ¿qué pasa? Pagan unos 5 mil a 7 mil dólares a ese publicista. Y el publicista... Las mete. Las coloca en todos los premios. Latin Grammy. Billboard. Juventud. What is Truckee. Y tukitaki. Y tukitaki. Y tukitaki. Y Dan sí es como nadie. Ahora, si ella invirtió para que la metiera invitada sin hacer nada. El vestido más bonito. El vestido horroroso. Hororoso. Parece la estatuilla. Hororoso. No, ella es preciosa. Ella es bonita. Mira qué bello. Señora, es merecidísimo ese premio a Sergio Vargas. Y flaco. Sinónimo de trayecto. Sinónimo de trayectoria. De calidad. Ha puesto el nombre de la república en alto. Claro que sí. Lo amamos. Y hace un merengue como nadie. Así que felicidades. Next. Next. Charlene Talé. Ay, tan bella de niño. Quiero hacer mención especial a Charlene Talé. Porque ella le acaba de componer la última canción a Cristina Aguilera. ¡Qué sucia! En español. Mentira. Entonces, anoche Cristina Aguilera cantó dos canciones. ¿Qué? La que le compuso, Charlene. Y después, una de un trío, un cuarteto musical que se llama Pa Mis Muchachas. Hay una generación. Pero empezó cantando la que le acaba de componer a Charlene. Hay una generación que quizás no conoce en República Dominicana, Charlene Talé, pero que tiene una trayectoria aquí en nuestro país. Y quizás sea gris para alguno. Pero a nivel internacional, ella está logrando su objetivo. Se fue a Los Ángeles. Ella quería venir a invitar el otro día. Y yo no puedo. Y se fue a Los Ángeles. Señor, y muchos que no conocen la trayectoria de Cristina Aguilera, que empezó su carrera conjuntamente con Britney Spears. Ay, sí. Y es una de las mejores voces con que cuenta Estados Unidos de Norteamérica. Hace 20 años no cantaba los Latin Grammys. Una voz espectacular. Una voz espectacular. Una voz espectacular. Una pausa. Pero hoy más breve no les cambien. Felicidades a todos los ganadores. Adiós. Ahí.